Así que no, Vicente, lo que está haciendo es una marihuanada. Está defendiendo a quien él fue. Está cumpliendo con su prometido, con su cometido de jefe de prensa no formal. Pero además yo digo otra cosa, Vicente, es un cobarde. Es un cobarde por una sola. Te lo explico por qué. Es un cobarde porque tú estuviste en Nueva York cubriendo, cubriendo el juicio a Genaro García Luna. No se apareció en todo el juicio. Este hombre que hoy lo defiende, no hubo nadie de México, de estos personajes que lo defienden. Le habría caído muy bien a Genaro García Luna. Todas estas le habrían caído todas estas barbaridades, esas marihuanadas, majufadas que escribe Raimundo Rivapalacio. Le habría caído muy bien, pero nadie. Tú no estuviste aquí. Nosotros estuvimos contigo acompañándote desde acá, pero estuviste en la sala de juicios. Yo no sé si algún día tú o alguno de los corresponsales o de los periodistas independientes que estuvieron en Nueva York vieron a Raimundo Rivapalacio, a Ricardo Rafael, a quien sea, a Loret de Mola, que tiene un departamento junto al suyo. No, en Miami, nadie. Son cobardes. Lo defienden ahora aquí, pero ni este hombre que es el cómplice del mayor montaje en la historia de este país, no el único, el mayor montaje. Están defendiendo a este hombre que además es un asesino, un asesino y yo lo sostengo, lo digo porque lo documenté, asesino de secretarios de Estado, por lo menos dos se van a su cuenta directitos y documentado. Ramón Martín Huerta, él lo mató. Él alteró el helicóptero en el que iba a volar Ramón Martín Huerta, en el que volaría y voló de la Ciudad de México al Moloya y cayó. Él y lo supe y lo supieron. Mira, los capos de narcotráfico lo supieron antes. Sabían que se iba a morir a Ramón Martín Huerta y él, él atentó. ¿Contra quién? Contra Muriño, Juan Camilo Muriño. Ese es el poder. Y imagínate, imagínate que llegaran a decir lo que digo yo en García Luna, el señor de la muerte. Imagínate los expedientes que tiene García Luna, así como es de minucioso, sobre a Raimundo Riva Palacio, sobre Carlos López de Mola, sobre Ciro Gómez Leiva, sobre López Dórica. Imagínate los expedientes que tiene de la lana. Ya lo dijeron, hay como treinta y tantos mil millones de dólares de pesos. Les entregó el gobierno de Felipe Calderón, más de cuarenta mil, el de Peña Nieto. Imagínate todo lo que tiene García Luna. Así que estas maricuanadas son parte de una defensa, pero además cobarde. ¿Por qué? Porque lo pudieron haber ido a defender a Nueva York. Y tú eres testigo presencial que ninguno de estos periodistas cobardes se presentó a decir nombre. Este hombre fue emboscado por un presidente que era más poderoso que Trump. Que eso es lo que está diciendo en esencia Raimundo Riva Palacio, porque es una marihuanada. Sí concuerdo que es un presidente poderoso, el más poderoso en la historia de los presidentes civiles, pero no por las razones que dice Raimundo, sino por treinta y un millones de votos que lo recuerden. Treinta y un millones de votos. Así que hoy está Armando montado en su narrativa. Estas más bufadas, estas marihuanadas de defender a García Luna desde aquí. Qué cobardía cuando pudo haberle ido a defender a Nueva York, Vicente. Uf, qué fuerte. Andas con.